Oye, quédate conmigo, comparte, déjame tu like porque vamos a estar llamando al Itaco ahora mismo a Cuba directamente, vamos a hablar con él y vamos a conocerlo. Ok, así que ya tú sabes, lo que llamo al Itaco, quiero pedirte por favor que si todavía no lo has hecho, lo hagas. Suscríbete a nuestro canal, activa todas las notificaciones, déjame tu like directamente, déjame tu like y comparte nuestro programa ahora mismo. Para el que no nos conoce, nos encuentre y se une aquí a la calentadera. Llamando al Itaco, familia. Vamos a ver si responde, vamos a ver si responde. Oye, saludo, Mario Cruz en la casa, padrino, gracias por estar activo con nosotros aquí en Tiffany Record TV, mi hermano. Oye, mi hermano, el Itaco en la casa, saludos y bendiciones, brother, que volar. Oye, estamos activos, déjame ponerte aquí, déjame darte entrada aquí. Estaba viendo, estaba viendo. De la pájara, es. Oye, que hola, mi hermano, saludos y bendiciones, gracias por estar activo con nosotros aquí en Tiffany Record TV. Mi hermanito, el Itaco, vámonos directamente contigo aquí. El Itaco, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué el nombre del Itaco? ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas? Bueno, el Itaco es que... Bueno, mi hermano es... Yanquier, Acero. Tu nombre es Yanquier. Yanquier, mi hermano, ¿por qué te llamas artísticamente? ¿Por qué te llamas el Itaco, brother? ¿Por qué? Bueno, Itaco. Itaco Acero, Itaco es italiano. Los Itacos eran el guerrero y eso, ¿cómo entiendes? Yo me considero un guerrero de la vida. Ok, mi hermanito, que hola. Yo te conocí a ti en mi página de Facebook, ¿ok? Te vi improvisando la última vez donde estuve yo hablando con Candyman y tú también subiste a saludar al maestro Candyman y también cogiste y metiste tu freestyle. Claro. Ahí en vivo con nosotros, a mí me cuadró porque son pocos los cubanos que yo he visto, primeramente, expresarse con la libertad que tú te expresas desde Cuba. Primeramente, en el freestyle metiste, oye Tiffany, yo te descargo porque tú estás en contra de la dictadura y realmente eso fue una de las cosas que me llamó la atención porque son pocos los cubanos que se atreven a reconocer primeros que se atreven a reconocer primeramente que en su país hay una dictadura y se atreven a decirlo así tan claro como tú. Tú eres reggaetonero, repartero, rapero, ¿qué tú eres en realidad? No, Acero, rapero, rapero. Siempre me incliné por el rap. Yo respeto todos los demás géneros, ¿sabes? Porque los demás géneros es arte igual, ¿sabes? Es arte y eso es bonito. Pero bueno, yo me incliné más por el rap porque por el rap puedo expresar lo que quiero y se profundiza más en una temática, ¿sabes? Y el rap es mi vida, el rap es lo que me gusta a mí, lo que es en la música. ¿Cómo te dio a ti por ser rapero? ¿Cuándo tú decides hacerte rapero? Bueno, desde Chamaquitos, escuchaba mucho, mucho dibujo, ¿viste? Escuché mucho a los aldeanos, escuché mucho dibujo dominicano, Rápido y Rápido, como siempre. Y entonces tuve la oportunidad de conocer a los aldeanos que vinieron aquí a la ciudad y hicieron sus conciertos y eso. Yo improvisé con ellos y normal, porque esa gente en aquel entonces no estaba para eso, ¿viste? Con cualquiera descargaba, con cualquiera se sentaba. Y ya, y a través de amigos míos, ya me acerqué a un concierto de ellos y pude participar y eso. Y ya para acá no lo cambio, Cere. ¿De qué parte de Cuba tú eres, hermano? Santa Clara o Villa Clara. Saludos para la gente de Santa Clara, mi hermano. Oye, mi hermano, que te iba a preguntar. ¿Has participado tú en competiciones? ¿Te dedicas a esto profesionalmente? Sí, a Cere, sí. He participado en varias competiciones y he obtenido buen resultado. Con el 2017, improvisé contra el campeón de Cuba, que fue el que me ganó a mí en la semifinal. Ahí y anteriormente siempre he improvisado con mucha gente, con gente de la agencia de Rá, de la falsante agencia de Rá, ¿me entiendes? Porque yo tengo mucho en contra de esa agencia, Cere. Esa agencia... Ahí no hay un rapero que de verdad tenga moral para hablar de nada, de lo que tenga que ver con el Rá. El Rá de ellos es cantarle Rá. Por ejemplo, un rap romántico, un rap a las mujeres, pero un rap a decir la verdad, con una temática de verdad, de verdad. Ninguno tiene moral para decir nada, ¿sabes? Ningún rapero de la agencia de Rá, ni el discípulo que ahora está por allá, que salió del país, y entonces el discípulo estaba fuera del país. Cuando perteneció a una agencia de Rá, tú no puedes venir ahora a hablarme a mí, de que Platri Vida, de que Gispón del Ground, que abajo no sé quién. Tú no puedes decirle eso, Cere, porque tú perteneciste a la agencia de Rá, mi hermano. Una asociación que se albergaba en hoteles del Estado, una asociación que le daba viajes a Cuba completas, viajes a Cuba, a toda la isla, comiendo el Estado, transporte del Estado. Igual que el diambre o además, tampoco voy a hablar de eso. El adversario menos que menos puede hablar de eso. Son personas que tuvieron beneficio por parte de la dictadura al pertenecer a la agencia de Rá. Y estas personas también se prestaban para los actos de la misma dictadura cuando cada vez que ellos los necesitaban. Claro, saben que siempre van a arrastrar el compromiso. Ellos pueden estar en China, en Japón, en Ucrania, que ellos siempre van a arrastrar el compromiso. A la hora de venir de hablar, muchos de ellos están asustados, porque saben que ahora la jugada está un poquito ya, como que se les va a ir de las manos, ¿sabes? Y no saben ya por qué hilo, por qué hilo. Porque papi, no van a tener cabida en la vida artística, musical. No van a tener la broma, ¿sabes? Por estas mismas cosas. ¿Cómo es la vida, bro, de un chamaco como tú, con el talento que tú tienes? Porque yo vi que tú tienes talento. Mira, hermano, ¿cómo es la vida de un chamaco como tú, mi hermano? Hermano, mira, yo nunca tuve la oportunidad. Hermano, yo no soy tu suficiente, porque eso es algo que no se debería. No debería ser una persona así. Eso se adquiere, una persona no nace así. Yo no soy tu suficiente, ¿viste? Hermano, yo estoy duro improvisando, hermano. Yo rapeo increíble a la altura de gente que tiene las posibilidades y están ahí porque tienen las posibilidades, ¿saben? Ellos están ahí porque tienen las posibilidades. Pero yo no la tengo. Pero yo estoy tan duro mío rapeando, ¿me entiendes? Yo lo ejerzo también de vez en cuando. Me pongo aquí, improviso un poco con temática, pongo en el televisor un poco de palabras y esas cosas. Yo improviso. Y con todo, con toda la temática, todo el hilo, todo. Hermano, yo desde chiquitico, desde chiquitico, estoy arriba de esto, ¿sabes? Y me gusta, de verdad, me gusta. Y mi vida diaria es esa, hermano. Por ejemplo, hay un evento de raza. Por allá voy al evento de raza, se me da la oportunidad. La hecha. Ya me conocen mucho aquí por eso, ¿me entiendes? Nacionalmente e internacionalmente no me conocen porque no tengo la oportunidad ni un padrino ni nada de esta tarea, ¿me entiendes? ¿Cuáles son las limitaciones realmente? Exactamente. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Tú tienes acceso a un estudio, a hacer rap? ¿Tú tienes acceso a grabar? Sí. Yo lo que estoy participando en el evento de Freestyle. De Freestyle. La improvisación. Y entonces también tengo un estudio, el amigo mío, yo cuando escribo y eso, yo le echo canciones a mi hija, le echo canciones a su mamá, a mi hija, le echo canciones a mi mamá. Tengo una tiradera, tengo una tiradera, recuerda que cuando tú escuchas esa tiradera, tú vas a decir, hacer, para que tú veas. ¿Tienes una tiradera? ¿Tienes una tiradera para quién la tiradera? Sí, yo creo que para William, William es magnífico. ¿Tienes una tiradera para... ¿Por qué? ¿Por qué hacerle una tiradera a William? Sí, hacerle porque mira, porque yo ya tenía una buena talla de vista, él con su género y yo con el mío, y nos llevábamos a los más bien. Hace años ya, ¿viste? Porque él es un paisano de uno, y entonces yo me fui a vivir un tiempo para La Habana, y por allá por La Habana empezamos a salir juntos, él enseñándome el contenido, ¿sabes? El contenido, esto es así, esto es asado, ¿tú me entiendes? Y hicimos buena talla, entonces se va del país. Y yo tengo una situación por la cual caigo preso, ¿ah? ¿Me entiendes? Estuve un tiempo por ahí, por el Combinado Leste, y entonces salgo de esto, y entonces hablo con él. Rápidamente voy a buscarlo, mire. Y entonces doy con él, y me coge la llamada por WhatsApp, porque me explique por Messenger el número, y me dice, mira, llámame a este número, ya lo cogí. Y le dije, oye, ¿cómo la vas a hacer? ¿Todo está bien? Vaya, estuvimos hablando, ¿eh? Estuvimos como unos días hablando los males, mamá. Pero hago un coro, imagínate que yo me metí en esta cuerda, porque él me dijo a mí, yo andaba con un amigo mío que canta allí, ¿me entiendes? Que es rapero también. Pero yo hago un coro, volado. Un coro que está fuertísimo. Y le enseño a William este coro, Ceres. Se lo enseñamos ahí. Y a los dos días William sacó una canción con este coro. ¿Me entiendes? Él saca la canción con este coro, volado. A mí no me importa, Ceres, ¿me entiendes? Porque al final él tiene la fama. No está en su momento, pero la gente dice, es magnífico, es magnífico. ¿Saben qué es magnífico, me entiendes? Y todo lindo, bendiciones para él. Pero, Ceres, yo pienso que tú pudiste haber contado conmigo. Entonces, yo me sé toda tu verdad. Y yo no conozco, yo por lo menos no conozco en el género urbano una tiradera más concreta con toda la verdad, con toda la... Mío, cuando tú escuches eso, tú vas a decir a este chamaco. Ok, cuando tú la tengas, cuando tú la tengas, mándamela. Cuando tú la tengas, mándamela aquí y le escuchamos. Yo la tengo. Yo la tengo, yo te la voy a mandar. Yo te la voy a mandar, yo te la voy a mandar. Y entonces, hermano, es así, es así y ya. No se me ha dado en verdad. ¿Cuáles son tus expectativas realmente como artista, brother? Ahora mismo, ¿cuáles son tus esperanzas? Mi esperanza, Ceres, es que el talento lo tengo. Lo tengo fuerte porque, oh Dios, coño, yo soy un duro a Ceres. Pero que no tengo... Mi expectativa es que alguien me diga a mí. Hermano, yo quiero ver si tú tienes talento, ¿viste? A ver, demuéstreme que tú tengas talento. Hazme una canción con esta temática. Hazme una canción con este contenido. Improvísame aquí así. Improvísame, Sado. Que yo estoy seguro que esas personas van a decirle, este chamaco es un loco. Este chamaco está loco. Este chamaco... Y ya, ¿me entiendes? Y que me apadrine artísticamente. Que me ayude, entonces yo... Tú necesitas prácticamente un patrocinador. Una persona, un empresario que quiere invertir en tu carrera. Que, primeramente, que se dé cuenta del talento que tú tienes para poder invertir. Porque para eso tendrán que ver, primeramente, el talento, mi hermano. Claro. De que vea el talento, yo sé, mi hermano, que es sincráneo. Porque yo voy a mí, en serio. Yo sé que yo... Esto es duro. En estos momentos, mis pensamientos... Yo vivo con mi hija, a ver, yo vivo solo con mi hija. Yo soy un chamaco que tengo 27 años, pero vivo solo con mi niña que tiene 3 años. Yo y mi niña solo. Yo todo, para todo. ¿Me entiendes? Y entonces, ya en el tiempo libre ahí, cuando estaba el círculo y eso que vengo... ¿La mamá qué pasó con la mamá de tu niña? No, la mamá de la niña, hace unos meses atrás, tomó la decisión de irse del país. Se fue ilegal, se fue a una lancha por matanza por Cárdenas. Y entonces yo me hice cargo de mi niño. Ah, sumiste. Y al 100%. Ok. Ustedes tienen comunicación y eso, ¿no? Ustedes sí tienen comunicación. Con supuesto. Es muy buena madre. Fue su decisión y me dijo, no, que es un sacrificio. Ve, y ya, bueno, yo la entendí por esa parte. Es muy buena madre y muy buena muchacha también. Ok, mi hermano. ¿Qué te iba a decir, mi hermanito? Hablando de... Hablando un poco de tu carrera, bro. Si tú... Si alguien ve esta entrevista ahora mismo y, por ejemplo, hiciese, sí, yo quisiera ayudarlo. Ok. Invertir en ti. Una vez que... No, por ejemplo, alguien que tenga una discográfica o alguien que tenga un sello o alguien que quisiera... Que quisiese representarte o que esté interesado o esté buscando artistas directamente en Cuba. Pero, ¿qué tú tienes para darle, para venderlo? ¿Qué tú tienes realmente para ofrecerle a esa persona? Yo tengo demasiado talento para hacerle una canción en menos de una hora en el contenido y la temática que me dé. Esa temática que él me dé a mí. Mira, la canción yo quiero que trate de esto. De esto, de esto y de esto. Yo la voy a profundizar tan profunda con mi flow propio. Porque yo estudié mi propio flow para tener algo que no se asimila a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, esa temática... Ya esa canción que yo le voy a hacer a él, él se va a dar cuenta de... Le va a encantar. Le va a encantar, hermano. Porque yo sé lo que te digo, ¿sabes? Yo quisiera simplemente la oportunidad que alguien me diga a mí. Papi, mira. Vamos a ver cómo funciona esto. Lo que siempre teniendo pendiente de que lo mío es el rap. ¿Me entiendes? Lo mío es rap y hop. No me gusta. A ver, tú no te atreves a hacer otro tipo de género, trap o otro, ¿sabes? Sí, el trap, trap, sí. No me atrevería, es que no es mi rama, ¿sabes? No es en lo que yo me quiero envasar. Me gusta la rama para decir de verdad las traves como son, ¿sabes? Ok. Vámonos al modo freestyle. Yo quisiera que tú le enseñaras aquí a la gente lo que tú sabes hacer improvisando aquí estilo libre. Tíratela. Sí, claro. Dime palabras ahí. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera. La gente que está en el chat de YouTube, por favor, escríbanme los pies forzados que ustedes quieran con la que el Itaco improvise aquí. Yo no puedo verlo. Yo no puedo verlo ahí lo que es la gente. ¿Cómo lo vas diciendo? Yo te lo voy diciendo. Yo te voy diciendo directamente. Por ejemplo, aquí me dice Matos Calibre, me dice la voz aquí. Me dice, empieza con la voz aquí directamente. La voz aquí. Ahora mismo voy a improvisar ahí. Coño, qué bendición. Si yo estuviera ahí, pararme al frente de Alejandro Sanz y también de David Isvali y decirle mi talento es el arte de improvisar. Estamos descargando aquí. Normalmente me sale del cerebro. Tú sabes bien que Cuba, coño, está de color negro. Tú sabes que ahora mismo rapeando está cargando Juan y Pedro. Pero eso es por gusto, mi hermano. Por eso es que a todos los es un Pedro. No me gusta eso. ¿Para qué hablar de ese dilema? Si tú sabes, mi hermano, que esto está aquí, Gemma. Mi talento normalmente no es de nena. Tengo un talento muy fuerte. Tú sabes que no tiene problema. Rapidilento. Es de un momento. Dime otra palabra, por favor. Un momento. Dejero en un vano. Esos normalmente son mis hermanos. Sabes perfectamente que yo inmiscuyo a los aldeanos. Porque son los verdaderos, realmente, que han tenido los huevos en la mano. Chamaco, tú sabes que voy a seguir rapeando. Ahora mismo improvisando. Champion. Rapidilento no voy a seguir. Champion. Tú sabes que en esto yo soy el mejor de la improvisación. Yo lo canto reggaetón. Lo mío es equipo. Soy chiquito. Tengo el trapo más grande que el trapo, el trapo, el mendrón. Ay, Dios. Tú sabes que sigo con la palabra on. Tú sabes que en esta tarde yo sigo improvisando hasta por el malecón. No hay función. Porque el payaso lo alguien ve. Pero ahora mismo, rápido, normalmente, a serie, ¿viste cómo es? Sigan con las palabras para que vean que abro la puerta como la bisagra. Yo normalmente improvisando. No tomo viagra, ni me fumo. Tú sabes que ahora mismo, chamaco, yo no suelto humo. Lo mío es natural. Yo lo que tengo lo presumo. Tú sabes que en esto tengo un talento muy fuerte, chamaco, tú eres un soleto. Tú eres el mejor. Tú sabes que en esto yo te cargo un mundo. Porque tengo mi talento bien fuerte como la guitarra en un país segundo. Yo no me hundo. Tú sabes que sigo improvisando. No me han dicho más palabras. Por eso que yo estoy generando cerebros. Y me salen con la boca. Tú sabes que ahora mismo, chamaco, pues quieres, sofoca. Estamos desfagando. Sigan diciendo palabras a la gente de YouTube. No, sí, déjate a la gente de YouTube frisada. Déjate a la gente de YouTube frisada. Mi hermano. No, ustedes me dicen. Yo me meto con esta cantidad de horas. Me dijiste que en el 2017 estuviste participando en un festival de freestyle. Sí. Háblame un poco. Que tuve una decepción de un participante famosísimo. Uno de los más famosos en el freestyle cubano. Me decepcionó completamente. No, joda. ¿Qué te estuvo pasando por allá? ¿Qué pasó? Mira, estoy hablando del adversario, del cojito, del cojito. El cojo maldito. Estaba hablando del adversario. Mira, hermano. Aquí le llamamos el cojo maldito en este programa. ¿Ah, sí? Ah, mira, no sabía, no sabía. Mira esto, hermano. Mira, el 2017. Hermano, yo cuando quedo, vaya, un niño como aquel que hice, pero estaba arriba de la música. Entonces me entero. Y como todo fanático, fanático al rap y al freestyle, no fanático a él. ¿Me entiendes? Voy para allá. Y como quiera que sea uno de ese coño, el adversario que improvisó con el beat, el adversario de Oñón, el 2007, la batalla de Jaios, un duro, unos chiquiticos. Un ídolo de freestyle, ¿sabes? En aquel entonces. Entonces, llego a donde está él. Y le digo, como un niño que viera, como un futbolista que viera, no sé, a un, no a su ídolo, pero a un buen futbolista, a un niño que le gusta el fútbol, que vea a Daniel, por ejemplo. Le digo, coño, hermano, yo improviso hacer. Vamos, déjame echar un freestyle tú y yo aquí. Vamos a echarle, vamos a echarle aquí, tío. Y me trató más, mi hermano. Pero más, mi hermano. Vaya, que yo me llevo el arma. Me digo, ya, mago, no estoy para eso ahora. No estoy para improvisar. Si tú quieres verme improvisar, entra para adentro. Ay, Dios, mi hermano. Con el ego subido. La vida es repito. Ojalá que ese tipo estuviera aquí y se metiera en esta directa, no sé, ahí, ahí en su programa. No, él la está viendo, la va a ver, no te preocupes. Así que desahógate. Mira, mi hermano. Me lo puso en el camino, bro. Me lo puso en el camino, en una improvisación mía, arriba de una tarima, en un evento, que nos invitaron. Entonces, debo, cogí segundo lugar. Y empecé, estábamos improvisando. Yo estaba improvisando. Y él estaba presente. Y se la dejé caer. Le dije, entonces, terminé en la improvisación esa, en esa barra. Terminé diciéndole, súbela para la tarima, que ya tú eras un viejo el año antes. Ya tú eras un viejo el año antes. Ay, sí, sí. Sube para la tarima, ya tú eras un viejo el año antes. El tipo, viejo, porque él vio que yo estaba duro improvisando. Entonces, él no llama a Don Comao ahí. No, por gusto, ni se metió, ni nada, ni subió, ni nada. Porque viví con ese genio. Yo dije, ahora yo puedo hacer, si ese tipo lo parto en 10 millones de pedazos. Ese tipo es un rap viejo. Ese tipo no tiene nada que ver conmigo. Yo quiero cogerlo aquí arriba de esta tarima, para desacreditarlo completo. Al comunista descarado este, ¿sabes? Al final, mi hermano, al final todo lo malo que tú haces en la vida se termina pagando. Uno no sabe que días mañana a este chamaco que tú despreciaste. ¿Me entiendes? Mira, yo no soy nadie, hermano. ¿Me entiendes? Yo necesito mucho talento, pero en ese momento yo sé que yo lo puedo hacer. Ahora, ahora, te impresionaría saber las vueltas. O sea, tú dices que tú no eres nadie y eso es un error. Tú eres el Itaco. Tú eres una persona que tiene mucho talento. Sí, no, hermano. Claro. Te asombraría saber las vueltas que da la vida, ¿ok? Y a lo mejor te sucede a ti un día que tú puedas volver atrás y ver esta entrevista y escucharte a ti decir, yo no soy nadie, siendo alguien en ese futuro. Espéralo y verás, te asombraría la vida, te asombraría a ti las vueltas que da la vida, mi hermano. Hoy tú estás aquí y ahí, pero mañana tú no sabes dónde, brother. Venga, yo tengo unos sentimientos tan fuertes y soy tan, ¿cómo se dice? El orgullo mío explota por mínima cosa porque eso sería un sueño hacer, mi hermano. Yo lucho cada día, ¿viste? Por el día de mañana, no sé, intentar tener la oportunidad ahí, ¿viste? Y lo importante es que tengo la disciplina porque mi hija me enfoca a mí en lo de la disciplina. Esa parte no me preocupa. Y el talento lo tengo a hacer. Y lo que me falta es que alguien me diga a mí. Mi hermano, sigue perseverando, sigue perseverando, sigue perseverando de verdad, de corazón, que yo sé que tú lo vas a conseguir. Y ojalá alguien, vuelvo a repetir lo mismo, de todas formas, yo si alguna vez tengo la posibilidad de recomendártelo, lo haré encantado, mi hermano, ¿viste? Ojalá alguien vea este live, a lo mejor alguien que esté interesado en hacer una cartera directamente de raperos cubanos, vea este live, mi hermanito, y de verdad quiera trabajar contigo. ¿Dónde la gente puede ver, dónde las personas pueden ver tu trabajo? Bueno, la gente puede ver tu trabajo, mi trabajo voy a estar publicándolo por Facebook, normal, en Instagram, en el Itaco, y ahora me voy a abrir la página que había perdido, en YouTube, a subir ya los videos y eso, y ahora terminando aquí voy a pasarte a la tiradera de William. Te voy a dar una opción, ¿ok? Aprovecha las redes sociales, que es una herramienta muy buena, y ya que tú eres freestyle, ya que se te da bien el freestyle, mi hermano, subes todos los días a la misma hora, freestyle, 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 y vas a ser un nicho de freestyle bien grande, mi hermano, y te vas a dar a conocer, vas a ser bien famoso y vas a llegar bien lejos. Sencillo, no te cuesta dinero, no te cuesta nada. Lo único que te cuesta, mi hermano, es, mira, responsabilidad y disciplina, brother. Todos los días a la misma hora, freestyle en Facebook, freestyle en Instagram, y vas a ver cómo vas a atraer hacia ti gente del mundo del freestyle, mi hermano, que te van a empezar a consumir, te van a empezar a descargar, y se te van a abrir muchas puertas, ¿ok? Así que ya tú sabes, mi hermanito. Oye, gracias por darme la oportunidad de poder hablar contigo, y bienvenido aquí a Tiffany Record TV, la calentadera, mi hermano. Gracias.